Soy el subprefecto Juan Ignacio de Mateo, médico rescatista de la Prefectura Mar del Plata. Hace unos días realicé mi aeroevacuación número 50, que más allá del número y de la satisfacción personal, denota una vez más el cumplimiento de una de las funciones básicas que tiene la Prefectura Naval Argentina, que es la salvaguarda de la vida humana en el mar. Cada vez que sucede un accidente de un tripulante o que padece una enfermedad a bordo de una embarcación que navega las aguas jurisdiccionales, realizamos la radioconsulta médica indicando el primer tratamiento a iniciar y en el caso de que esa patología ponga en riesgo la vida del tripulante, se indica la aeroevacuación. Para el cumplimiento de esta misión, nos dirigimos al lugar, arriba de un helicóptero, con el apoyo de un avión de la Estación Aérea Mar del Plata. Una vez posicionado por encima de la embarcación, se desciende la canasta sanitaria o la camilla de rescate en función de la patología que tenga ese paciente. Es un orgullo para mí poder ser médico de la Prefectura Naval Argentina y un privilegio poder ser parte de la tripulación de vuelo que realiza este tipo de misiones. Gracias. 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 Gracias.